Marcado ausentismo de alumnos en los planteles de nivel básico de Quintana Roo y es que a pesar de la instalación de filtros sanitarios en las escuelas como medida preventiva ante el COVID-19, las y los padres de familia han optado por dejar a sus hijos en casa a menos de 24 horas de iniciarse la suspensión de clases por periodo vacacional y de contingencia sanitaria. La asistencia ha sido muy poca, el día de ayer tuvimos 39 alumnos en total de una matrícula próxima de 170 alumnos, hoy solo asistieron 22 alumnos y nosotros pensamos que así como van transcurriendo los días, la asistencia va a ir disminuyendo. Reina Flores Martínez, directora del Jardín de Niños Dona María Joil Riverol, señaló que el jueves sería prácticamente el último día de clases ya que el viernes 20 se prevé la jornada de limpieza previo al periodo de receso de actividades en la cual las madres y padres de familia tendrán contacto directo con los docentes para que se desarrollen actividades en casa a fin de que no se pierdan horas clase. Las maestras desde el día de ayer ya han contemplado eso en su planeación, donde se está haciendo una planeación durante estas dos próximas semanas con actividades académicas a distancia, donde ellas en coordinación con los padres de familia se van a poner de acuerdo de cómo llevar estas diferentes actividades. Dijo que tan solo en el Jardín de Niños a su cargo, el ausentismo escolar alcanzó el 85% y se espera que mañana la escuela luzca prácticamente desierta, en razón a que los menores están permaneciendo en casa por iniciativa de los propios papás. Para Notivisión, José Palma.